En vivo, buenas tardes, buenas tardes Ágola Popular, el día sábado defendimos exitosamente la Plata de San Martín, palmas, 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 bujimoristas tienen temor de ingresar a este espacio porque saben que nosotros nos vamos a defender. Ahora López Aliaga su fecha, que era el día sábado para tomar la Plata de San Martín, lo ha llevado ahora al 4 de junio. O sea, si tú una fecha que para sacarlo de la plaza, pones ahí, en los medios de comunicación, en entrevistas de televisión, en los periódicos y dices, lo vamos a botar a patadas a los que están en la Plata de San Martín y no ha podido y después dice, al 4 de junio, ¿esto qué significa? Derrota. Fuentes palmas hermanos, hemos triunfado nuevamente. Contra el gran capital, contra el dinero que ellos ponen para sacarnos. ¿Hemos ganado quién? Ha ganado la convicción, ha ganado el Ágola Popular, ha ganado el pueblo que quiere escuchar y que quiere saber. ¿Quiénes han perdido? Los que siempre están en el poder, ellos han perdido. Los que siempre chupan del poder cuando llegan a ser gobierno y no hacen nada. Este señor Jorge del Castillo, cuando ha sido congresista, ¿qué le hizo a favor del país? ¿Qué hizo? Tenemos unidad de acción, señor, por si acaso. Señor, por si acaso tenemos unidad de acción. Cuando vienen los fujimoristas basura, nos juntamos. Podemos estar divididos en cuanto equipo de perifoneo. Se lo dijo al señor fujimorista que está pasando. Pero cuando tenemos que defender la Plata de San Martín, lo defendemos todos. ¿Sí o no? Fuerte, para que escuche al fujimorista. El fujimorista pasa y comienza a adoctrinar a sus familiares. Está bien, fujimorista. ¿Hacés bien? Dice, en la Plata de San Martín se están divididos. Sí, y hay motivos para estar divididos. Pero estamos unidos en cuanto a la acción. Cuando tenemos que defender la Plata de San Martín, todos estamos unidos. Cuando establecemos nuestra posición con respecto a la Constitución, ¿qué decimos? Nueva Constitución. Unidad de acción. ¿Ya? Unidad y acción. Es lo que pasa en la Plata de San Martín. Por eso, el Ágora Popular ha sido el único, o en todo caso ha tenido mayor presencia, acá para defender contra el señor Porqui. Y hemos defendido. ¡Fuera Porqui de la Plata de San Martín! Fuerte, fuerte. Fuera Porqui de la Plata de San Martín. Listo. No puede con su dinero, no puede ni con las entrevistas televisivas, no puede con nosotros. Nosotros quedamos. Ideas, también soluciones, planteamientos. Estamos ligados a lo que dice la población. Nosotros recepcionamos eso, y es lo que hablamos. A ver, ¿quién está de acuerdo con la nueva Constitución? A ver, quiero ver, quiero ver. ¿Quién estamos de acuerdo? A ver, ven, 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 ven. Escucha, escucha, escucha el amigo. Dice, mira, y es micio, y tiene cara de serrano. Yo soy serrano. Tiene cara de serrano. Yo también soy serrano. Por si acaso, soy serrano. Y sin embargo, aquí escucha lo que he dicho. Micio, pelagato. Es pelagato, es micio. Y sin embargo, dice, no, no voy a repetir las palabras. Por las es, ¿no? Por las, o sea, cambiar es por gusto, dice. Ya, ahora yo ya identifico su rostro. Yo ya identifique su rostro. Ahora me estoy dedicando a identificar su rostro. Porque tiene que ser así. Porque la pelea por una nueva Constitución, hermanos, ¿para servir a quién es la nueva Constitución? ¿Para servir a quién? A nosotros. Entonces, estamos peleando por ese salvaje. Ese salvaje no lo sabe, pero nosotros estamos peleando para defenderlo a ese salvaje. Y yo no me arrepiento de defender a esos salvajes. Así que estamos peleando por esos salvajes. A ver, voy a leer los medios de comunicación porque también es este, es válido saber lo que están pensando, lo que hacen, lo que piensan. Y acá hay uno en el correo que me ha llamado mucho la atención y es lo que yo quiero trasladarle a ustedes, ¿ya? Mira, 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 dice acá, ve. Acá, mira, ¿por qué yo leo los periódicos de derecha? Uno, porque ya no hay periódicos de izquierda. Ya, había un periódico que se llamaba El Sombrero. Y ese sombrero, el periódico ya fue. ¿Sabe por qué? Porque no hay economía. Estos periódicos sí tienen bastante economía. La publicidad que hay adentro es de empresas mineras, de empresas chilenas, de transnacionales. Entonces, por eso, estos pueden vivir. A pesar que no compren el periódico, pero estos pueden vivir, ¿ya? Porque tienen financiamiento. En cambio, el sombrero no tiene financiamiento. Entonces, prácticamente, el sombrero, hasta que consiga financiamiento, hasta que consiga financiamiento, no hay sombrero. Entonces, nos queda leer al enemigo. Pero leer al enemigo, en cuanto a lo que leamos, si nos conviene. Y acá hay un estudio muy interesante, ¿ah? Yo leo el correo, hermano. Mira, voy a sacarte acá el estudio que he hecho. Todos los días saca buenos estudios. Buenos estudios. Mira, a ver, dice, mujeres, cuando dice mujeres se refiere a las primeras damas, mujeres bajo el prisma, la lupa, ¿no? Bajo la observación de la justicia. Y acá salen cinco mujeres. ¿Ya? Mira, mira cómo los voy a traer abajo, lo que dicen, ¿ah? Mira, hay cinco mujeres. Desde donde están ustedes, ¿identifican a esas cinco mujeres? No. ¿No les identifican? Ya, está bien, porque están seis metros. Cinco metros. Es válido que no, que digan que no, porque... Yo te voy a decir quiénes están acá. Ahora, las primeras damas y sus líos fiscales. Ojo, mira lo que está lleno, fiscales. ¿Ya? Mira, dice Elian Carr, Pilar Nores, Nadine Heredia, Nancy Lange, Lilia Paredes. Ahí están las cinco. De las cinco, vamos a sacar un dato curioso. Tres mujeres no son de acá. Tres mujeres no son de acá. Son extranjeras. Te menciono. Elian Carr, ¿de dónde es Elian Carr? Ella es belga, ¿no? Belga, francesa, judía, creo que es así, ¿no? ¿No? Judía. Ya. Pilar Nores. ¿De dónde es Pilar Nores? Argentina. Nancy Lange, así se pronuncia creo, Nancy Lange. ¿De dónde es? ¿Ah? ¿Estados Unidos? Ya. Las únicas peruanas son Nadine Heredia y Lilia Paredes. Lilia Paredes de Cajamarca. Nadine Heredia creo que de Ayacucho. Ya. Ese es un dato. Otro dato. Dice. Este es lo más grave, ¿ah? Ahí voy. Denuncias fiscales. Dice. ¿De qué se denuncia a Elian Carr? ¿De qué se denuncia a Elian Carr? Lo peor que se le puede denunciar a un político. Ahí está, bacán lo que ha hecho el amigo. Mira. ¿Sabe lo que? Lavado de activos. El lavado de activos, señores, es la peor denuncia que se le puede hacer a alguien. El lavado de activos, lo más leve, el menor edad carcelaria que te pueden poner, es 15 años. Lo máximo te ponen 25. Lavado de activos, ¿está comprometido con qué? Con el narcotráfico, con el dinero sucio. Dinero sucio. Pues la lavan el dinero. Lavado de activos. Mira, Elian Carr, investigada por el caso Ecoteba y el caso Odebrecht. Pero más abajo dice, lavado de activos. Ojo, lavado de activos. ¿Por qué está denunciada Pilar Nores? Pilar Nores, ¿por qué está denunciada? Está denunciada también dice, por recepción de fondos ilícitos. Y más abajo dice, lavado de activos. Lavado de activos. Ya, apóntenlo, ya. Nadine Heredia. Lo malo que es peruana, no todas eran corruptas extranjeras. Esta es una peruana corrupta. Dice, tiene un juicio por el caso Odebrecht y dos investigaciones por el Club de la Construcción y el Gasoducto Sur. ¿Cómo lo tipifican? Lavado de activos. Lavado de activos. Todos estos son unos corruptos. Unos desgraciados, ¿ya? Y ahí está metido la señora Nadine Heredia con su esposo. ¿Por qué no sale aquí Keiko Fujimori? ¿Por qué no sale aquí Keiko Fujimori? Porque está también en el lavado de activos. ¿Ah? No, no, no. Ya está denunciada. No sale porque nunca ha sido presidenta. Entonces acá he dicho bien claro. Solamente estoy poniendo el correo, ha puesto primeras damas. En todos los casos, si ella hubiera llegado a la presidenta, hubiéramos tenido un primer damo, que sería su esposo. Ya, a ver. Pero ha sido la cita. Claro. Ah, verdad. Bueno, bueno. Ahí voy a seguir con el amigo, ¿ya? Espera. Tienen razón, amigo. Nancy Lange. Mira. Fue citada como testigo. Esta señora nunca se metió en problemas en el país. ¿Ya? Nunca se metió en problemas. Y solamente fue citada como testigo. Nada más. Ahora viene ¿quién? Lilia Paredes. ¿Quién es Lilia Paredes, señores? ¿Quién es Lilia Paredes? ¿Ves? Algunos no saben. ¿Quién es Lilia Paredes? ¿Quién es Lilia Paredes? ¿Sabe por qué la mayoría no desconoce a la persona que estoy mencionando? Porque es una persona que no era como Nadine Heredia, una tremenda metiche. Esta señora Lilia Paredes, yo veo que no sale para nada. No, o sale. Yo veo que no sale. Ella no sale. ¿Ya? Y no sale porque no es figurete. Como la... Pilar Mores también era muy reservada. Como la Elian Cal y como Nadine Heredia. Ellas salían a cada rato, ordenaban. Mis ministros, Luz Verde, ¿no? Metiches eran las dos. Lilia Paredes no sale para nada. No sale para nada. Pero ha habido una denuncia, no del tipo fiscal. ¡Ojo! Por eso yo quiero traer abajo lo que dice... Lo que dice este señor, este... El diario El Correo. La denuncia la inicia periodísticamente. Yo voy a poner acá los diferentes tipos de denuncias para que ustedes sepan de qué estoy hablando. A ella la denuncia ha sido periodística. ¿Y quién le ha dicho la denuncia? Dice que ella, junto con su esposo, han hecho plagio. ¿Ya? Han hecho plagio. Es lo que dice. Ya. Entonces dice... Se le atribuye plagio agravado. Falsedad genérica y cobro indebido. ¿Ya? Esa es la denuncia que le están haciendo ahora a la señora. Pero voy a traer abajo esas denuncias. Mira. Hay varios tipos de denuncias. Si yo denuncio acá... Si yo denuncio acá... ¿Qué tipo de denuncia es? Si yo denuncio acá... ¿Qué tipo de denuncia es? Mira, voy a poner para que... ¿Qué tipo de denuncia es? ¿Quién me lo dice? Estoy haciendo una denuncia... Yo desde acá... ¡Pública! ¿Ya? Estoy exponiendo una denuncia, si se quiere. Pero estoy haciendo una denuncia pública a ustedes. No estoy yendo a un medio de comunicación. No estoy yendo a la fiscalía. No estoy yendo al Congreso. Estoy haciendo una denuncia desde aquí... ¡Pública! ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahí está. Entonces la primera denuncia que voy a poner acá... Es una denuncia pública. Pero ese será el único tipo de denuncia... No, hay varios. Si yo voy y me dirijo a un medio de comunicación... Voy a un medio de comunicación... A un... Puede ser a un canal... Al canal 2, 4, 5, 8... No sé. O si voy a un medio periodístico y hago una denuncia... ¿Qué tipo de denuncia es? ¿Qué tipo de denuncia es? Mira, puedo llamarle periodística... Pero también puedo decirle... Mediática. Mediática. De medios de comunicación. Este es otro tipo de denuncia. Mira, pública. La que estoy haciendo. Si voy a la prensa o a la televisión... Y es una denuncia mediática. Ya. Y si me voy a la fiscalía... ¿Qué tipo de denuncia será? Si me voy a la fiscalía... Y no estoy diciendo el nombre, inclusive. Denuncia... Fiscal. Pero antes de eso... Puedo ir a la policía. Entonces puedo hacer una denuncia policial... Antes de la fiscal. Antes de la fiscal... Es la policial. Pero nos falta una denuncia más ahí. ¿Qué denuncia sería? Nos... Ah... Congresal. 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 Listo. Entonces... Yo quiero que vean esto. Los tipos de denuncia que hay. Yo desde aquí... Puedo decir lo que me da la gana... Contra cualquier persona. Y eso hace una denuncia pública. No necesito tener pruebas. No necesito tener pruebas. Pero si alguna persona se siente aludida... Esa persona me puede denunciar a mí. Por calumnia. Por difamación. Por irme contra su honra. Artículo 2 de la Constitución. Entonces... Si yo denuncio públicamente a alguien... Y esa persona se siente afectada... Esa persona me puede denunciar. Pero básicamente acá... Hacemos todas las denuncias posibles. Denuncia pública. ¿Saben cuál es la denuncia... Más compleja? ¿Cuál es? La denuncia más compleja. Acá tengo cinco. ¿Cuál es la denuncia más compleja? La denuncia fiscal. Más inclusive que la policial. ¿Saben por qué? Porque el fiscal... Te va a recibir tu denuncia... Pero ¿qué te va a pedir? ¿Qué les va a pedir? Pruebas. Pruebas. Las denuncias. Ahora vamos... Estoy trayendo abajo las denuncias que le hacen a Pedro Castillo. Y yo voy a defender a Pedro mientras Pedro continúe con el cambio de Constitución. Si Pedro no continúa con el cambio de Constitución, yo me voy a ir en contra de Pedro Castillo. Estoy con Pedro porque Pedro está con nosotros. Si Pedro habla que ya no va, como dijo Aníbal Torres, la Asamblea Constituyente, yo me voy en contra de Pedro Castillo. Ahorita pienso y debemos apoyar a Pedro Castillo porque está en contra de la... Está por una nueva Constitución, ¿ya? Pero ahorita estoy en la obligación de defenderlo porque Pedro está yéndose en contra de la Constitución y está por una Asamblea Constituyente. La denuncia más compleja es la denuncia fiscal. ¿Por qué? Porque aquí te pide pruebas. Pruebas. Cuando vas a los canales de televisión y como los medios de comunicación le tienen bronca, en este caso a Pedro Castillo, entonces mediáticamente, ¿qué le dicen a Pedro Castillo? Por medio de la televisión, la radio y los periódicos. ¿Qué le dicen a Pedro Castillo? ¿Qué le dicen? ¿No le dicen Terruco? Ya, pruebas. ¿Qué más le dicen? Comunista, pruebas. ¿Qué es lo que intento yo, dando este ejemplo? Estos ejemplos, ¿qué es lo que intento yo? Que los medios de comunicación recepcionan cualquier tipo de denuncia, que alguien vaya, se acerque a la televisión y hable en contra de Pedro Castillo. Y entonces, partiendo de eso, le pueden decir a Pedro Castillo lo que le dé la gana. Pero no van a ir con pruebas. Entonces, le han dicho Terruco y no hay pruebas al respecto. ¿Por qué no van al fiscal? Ah, esa es otra cosa, pues. Si se va al fiscal, entonces ahí debe ir con pruebas. Y como no hay pruebas, eso se archiva. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijeron, denuncia mediática, ¿se acuerdan que dijeron que hubo fraude en el proceso electoral? ¿Se acuerdan? Ya, ¿prosperó? No. No prosperó. Pero hicieron dos denuncias. Ya, tres. La hermana dice y ahora. Hicieron tres denuncias. Una denuncia fiscal, una denuncia al Congreso, y ahora hay una nueva denuncia. La que pregunta la hermana. Vamos a resolverlo. ¿Ustedes sabían, señores, que la denuncia que se le hizo sobre el fraude electoral por medio de la fiscalía ya se archivó? ¿Sabían ustedes que ya se archivó? ¿Por qué? No, esto fue hace un mes. La denuncia que se hizo a la fiscalía, porque fue la señora, la abogada, que tiene la boca un poquito torcida, ya me hablé su nombre, ¿cómo se llama? Ya, Lourdes. Esa abogada fue, y es una de las que denuncia. Ya, todas esas denuncias se han archivado. Pero en el Congreso se sigue investigando. Y es que en el Congreso es un acto político. Ahí es un acto político. Y en la fiscalía necesitan pruebas. Acá, como es un acto político, siguen levantando esa denuncia. Pero ha aparecido otra denuncia. Me imagino que esa es la pregunta que hace la hermana. ¿Qué ha dicho de Sabir Villaverde? ¿Qué ha dicho Sabir Villaverde? A ver, un amigo que se va dice que no. Amigo, pase, pase. Se va. ¿Ves la cobardía? Mira, un cobarde se va. Cobarde, 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 cobarde. Mil veces cobarde. Cobarde, rata, cobarde. Es que no quieren decir, no sé, pues, ¿a qué me tienen miedo? Soy infalible. Y se quedan ahí, me tienen miedo. Ven, pues, aquí. Ven. No, se va. Pero te doy el micro, hermano. A ver, ¿quién no está de acuerdo conmigo? Me gustaría que todos no estén de acuerdo conmigo. Acá debate, a ver. No, a ti no, cachudo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Pasa, pasa. Ya, yo quiero uno que no esté de acuerdo conmigo. Yo quiero uno que no esté de acuerdo conmigo. Uno. Para que debata conmigo, con todo respeto. ¡Viva el Perú! ¡Fuerte! ¡Viva el Perú! ¡Fuerte! 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 ¡Viva el Perú! ¡Fuerte! 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 ¡Viva el Perú! ¡Fuerte! Ya, mira. Continúo. Continúo. Si alguien no está de acuerdo conmigo, le doy el micro. Vamos a debatir. No se hagan problemas. Mira, continúo acá. Entonces, una cosa es la denuncia que está haciendo este señor Villaverde, Samir Villaverde. ¿Qué dice Samir Villaverde? Ya no dice que el fraude ha sido en la segunda vuelta. Dice que el fraude ha sido en la primera vuelta. Ya no dice que es en la segunda. Ahora ha aparecido en la... Ya, ¿cuál es la prueba? Lo que él dice. Lo que él dice. ¿En dónde lo dijo? Lo dijo en la cárcel. Pero en la cárcel, ¿a quién se lo dijo? A los congresistas y a los medios de comunicación. Ellos automáticamente levantaron esa noticia y el periódico Correo y el periódico Expreso que fue lo que dijeron. Ya, Castillo, un paso... Está por caer, un paso al abismo, ¿no? Y mil cosas más. Pero cuando le preguntan en la fiscalía, le preguntan y le piden pruebas, ¿saben lo que ha dicho Samir Villaverde? Tengo uso a mi libertad para no hablar. Entonces el tipo no está hablando. No está hablando sobre ese tema. No, tengo... Ahí tiene un nombre eso ya. Para que tú no hables. Derecho al silencio. Está haciendo uso del derecho al silencio. Pero eso, al final, eso te va a comprometer. No es válido quedarte callado. Porque al final cruzan información, cruzan opiniones, cruzan investigaciones, cruzan pruebas y el que tiene problemas se va a caer. Es que al final, esa es una mala... Una mala... Última vez... Mira, hermana, última vez, última vez. Si no tengo el micro, ven acá, no hay problema. Mira, esos son... Esos son los tipos de denuncias que hay. Ahora ya se ubican... Ahora ya se ubican cuando sale acá... Acá salen mil cosas contra Pedro Castillo. Pero es mediático, es periodístico. Denuncia fiscal es la que se quiere. Entonces, que se diga, mira, acá está la investigación del fiscal, acá están las pruebas. ¿Hay pruebas? Ahora resulta el tema del plagio. Vamos a ir al tema del plagio. Mira, el tema del plagio. ¿Cuántas personas... Ahora que se ventiló lo de Pedro Castillo y su esposa, ahora todos se están denunciando con plagio? ¿Se han dado cuenta, no? El plagio, el plagio... Todos son plagiadores. La Carmen Alba ha caído también. Sí, María del Carmen Alba también ha caído como plagiadora. Entonces, eso del tema del plagio, ¿ya? Es este... Tiene su propia dinámica, ¿ya? Cuando... Cuando quieren hacer su título, entonces hay personas que a las cuales... Y eso es... Eso no es, este... Ilegal. Hay personas que asesoran cómo tienes que hacerte tu... Tu tesis, ¿no? Ya, hay personas que te asesoran. Creo que he escuchado que le dicen hasta inclusive tesistas, ¿he escuchado qué dicen? No, tesistas le dicen. Algo así he escuchado. Yo el tema no lo manejo, yo le digo hasta donde he estado escuchando. Si alguien sabe más, le doy al micro. Entonces, estas personas... Vamos a decir... Ya somos cerca de 50. Poco a poco vamos a juntarnos. Ustedes comienzan a hacer una tesis y yo soy tu asesor. Obvio que vamos a coincidir. Porque yo soy tu asesor. Y eso pasa con todos en el Perú que han hecho su tesis. No hay nadie que se le pueda atribuir, escuchen, a 100% de originalidad. Todos tienen un margen. Turnitin, así se llama un programa, que detecta... Detecta... Escucha, no detecta el plagio. Turnitin es un programa que detecta las coincidencias. Y entonces, si detecta las coincidencias, te vas a dar cuenta que hasta el más sabio... Ah, César Hildebrandt, no sé si tiene tesis, pero si su tesis, de César Hildebrandt, lo lleva al programa Turnitin, te apuesto que va a coincidir en 40%. ¿Y vamos a decir que César Hildebrandt es un plagiador? También. No, no, no. Turnitin, repito, repito, repito. Turnitin es un programa, he estado un poquito informándome al respecto, es un programa que comienza a ver en qué porcentaje tu tesis coincide con el de otras personas que han hecho también sus tesis. Entonces, en la mayoría de casos, el promedio está en 50, 40, 60%, otros más. Si ya la coincidencia es mayor al 60, 70, 80%, ese sí es un plagiador. Porque no puede coincidir tanto, puede ser 80%. Y hay otros que es más, hasta 90. Ese sí es un plagiador. Pero si la coincidencia está en el rango 40, 50, creo que hasta el 60 es la tolerancia que hay. Esa persona, 60% me parece, esa persona sí tiene un nivel de originalidad. Y es que no puedes, hermano, no puedes de ninguna manera ser original al 100%. No puedes, es imposible. Entonces, tú, mítense carga de eso. ¿Qué estamos intentando decir con esto? Que todo lo que se quiera denunciar, mira, todas las denuncias hacia Pedro Castillo, por eso se caen de, se caen de, de inconsistentes, es periodística o mediática. Las coincidencias, perdón, las denuncias a Pedro Castillo y a su esposa son solo periodísticas o mediáticas. Hermano, otra cosa que me he dado cuenta, los fiscales, alguna vez, cuando estaba de gobernante Alan García, los fiscales se atrevían a, a meterse al Palacio de Gobierno? Había esa iniciativa en la época de Fujimori? En la época de que gobernante un fiscal se atrevía a meterse al Palacio de Gobierno? Entonces, este presidente es ultra democrático porque hasta los fiscales van, entra. Yo no veo a un presidente así porque el, 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 el señor Alberto Fujimori tenía el control de la fiscalía y no había ni una denuncia, la denuncia se quedaba ahí nomás, no pasaba, lo archivaba. Pero en el caso de Pedro Castillo, ¿cuántas denuncias tiene? Súbeme por favor los periódicos, súbeme por favor. ¿Cuántas denuncias tiene Pedro Castillo hablando allá de la fiscalía? ¿Ocho? ¿Más? Ya. ¿Y prosperan sus denuncias? No. No prosperan. No prosperan. Déjamelo ahí nomás. Quiero, quiero, estoy leyendo, déjamelo. Con el, con este, con mi llave, con mi llave, con mi llave, ya. Quiero seguir analizando porque muchos nos llevamos al 100% de lo que dice la prensa y yo lo que quiero es ubicarte bien con relación a la prensa. Hay trabajos de investigación que son muy interesantes que son los que tengo acá y los que estoy compartiendo, ¿no? Esto que está acá, por ejemplo, las denuncias que sí hay a las diferentes, las que han llegado a ser primeras damas. Eliancar está denunciada, Eliancar está denunciada, Pilar Lórez está denunciada, Nadine Heredia está denunciada. ¿Y de qué están denunciadas? De lavado de activos, de lavado de dinero sucio. De eso están denunciados. Ya. ¿Por qué? Porque esa denuncia avanza. ¿Por qué hay? Hay pruebas. La fiscalía se deja llevar por pruebas. Los medios de comunicación son sensacionalistas. Por eso ahí viene la palabra sensacionalistas. Lo que quieren solamente es impactarte. Lo que quieren es llamar tu atención, sensación, llamar tu atención. ¿Y qué mejor cada vez que haga una denuncia periodística cada vez más fuerte? Y en su momento, ¿qué le decían a Pedro Castillo en su momento? ¿Qué le decían? Nunca me olvida. ¡Terruco! ¡Comunista! ¡Terruco! Hermano, ¿y esa denuncia en qué ámbito está ahorita? Esa denuncia. ¿En qué situación se encuentra esa denuncia? ¿En qué situación? ¿Ah? Sigamos. Voy a otro medio de comunicación. Vamos al expreso. ¿Qué dice el expreso? Vamos acá, al expreso. ¿Qué dice? Por los cielos. Pero a esto se llama noticia tendenciosa. Ojo, otro detalle más que intento que ustedes comprendan. ¿Cómo tendencioso? Se lo están atribuyendo malintencionadamente se lo están atribuyendo a Pedro Castillo. Porque más arribita, ¿qué dice? El lema de Pedro Castillo. ¿Qué dice? Dice, más pobres en un país rico. ¿A quién lo califican? ¿O quién siempre ha dicho eso en campaña? Pedro Castillo. Entonces, este es tendencioso. Dicen acá, por los cielos. ¿Se refiere a quién? al combustible. Pero más arriba pone la frase de Pedro Castillo. Más pobres en un país rico. Entonces, la gente cuando lee esto y ve arriba la frase de Pedro, entonces relaciona que las cosas suben y el culpable ¿quién es? Pedro Castillo. Noticias tendenciosas. Es válido entonces hacer la siguiente pregunta. Hermanos, ¿por qué suben las cosas? ¿Por qué suben los combustibles? ¿Por qué la gasolina, a pesar de todas las medidas económicas que se ha hecho para que baje el combustible, ¿por qué sigue subiendo? ¿Por qué está subiendo el combustible? ¿Ah? ¿Por qué Pedro Castillo dice, suban el combustible? Porque Pedro Castillo dice, suban el PAN. ¿Por qué está subiendo? ¿Ah? El aspecto internacional. Es más, el día de hoy en la mañana y ayer también escuché el siguiente informe. Escuché el siguiente informe. La cosa en el aspecto de la agricultura está yéndose por mal camino. Porque los grandes vendedores de fertilizantes son los rusos. Y si es... Y mira, escucha, para que veas, para que comprendas, si va a haber una hambruna, ¿quién es el culpable? Si son los rusos o es otro país. Los rusos, ¿ustedes saben que están en pelea con quién? ¿Con quién está en pelea? Con Ucrania. Ah, se están bronqueando, hay una bronca que tiene, ya tiene dos meses, creo que se va para el tercer mes. pero si eso nos va a afectar a nosotros o nos está afectando y como dijo que va a haber problemas con la agricultura por los fertilizantes, ¿a qué se debe? ¿Por la guerra? No. ¿Por qué? ¿A qué se debe? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, los monopolios no. Porque Estados Unidos ha sancionado a los rusos. Está impidiendo la libre comercialización de los productos y entonces si va a haber una, porque lo que quieren los rusos, los rusos lo que quieren es, buenas tardes, me están tomando foto, creo, buenas tardes, mi nombre es Leonardo, buenas tardes. Mira, lo que quieren, lo que quieren los rusos, lo que quieren los rusos es lo siguiente, lo que quieren los rusos es lo siguiente, quieren tener dinero, entonces tienen, ellos deben continuar con su aspecto económico, con sus negocios y cuáles son uno de sus negocios, vender el gas, vender el petróleo, vender fertilizantes, vender trigo, pero Estados Unidos ¿qué ha hecho? No, estás en guerra, te sanciono, nadie le compra a los rusos, nadie le compra porque estamos en guerra, porque está en guerra, entonces ¿qué hace? ¡Bum! Le cierra, le ha cerrado, ahí está. Y por eso que los fertilizantes que nos hacen mucha falta y nosotros adquirimos de los rusos no van a llegar al Perú, al final, si va a haber un problema con la agricultura en el Perú, ¿quién es el culpable? Ah, pero esa es la culpa de los rusos, no, estás en guerra, no, desgraciado, tú eres el culpable, tú eres el culpable, una cosa puede ser la guerra, pero nosotros, como somos economía dependiente, necesitamos de ese fertilizante, pero hay muchas salidas, Pedro Castillo, presidente, hay muchas salidas, cómprale los fertilizantes a los bolivianos, cómprale los fertilizantes a los venezolanos, ellos dos tienen en cantidad, cómprales, y de esa manera neutralizas el boicot internacional que está haciendo Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Fuerte, viva el Perú. Vamos a seguir este analizando, me falta un periódico acá, he traído tres o cuatro he traído, he traído la República, acá está, acá está, acá está, Diario 1. Bueno, Diario 1, y con esto ya voy cerrando, tengo dos noticias más, y con esto voy cerrando. Mira, dice, Finlandia, y voy a hablar un poquito al respecto, voy a borrar aquí y hablo al respecto. Finlandia y Suecia piden ingreso que ingresen a la OTAN, Finlandia y Suecia, ahora, cuando Finlandia y Suecia piden, lo está pidiendo el pueblo mediante referendo, son los gobernantes, acá debería haber una consulta a su pueblo, que no la han hecho, el gobernante dice, el gobernante de estos países dice, quiero entrar a la OTAN, y ¿saben lo que ha dicho Estados Unidos? Sí, bienvenido, voy a hablar un poquito de la OTAN y con eso me voy. Y Suecia, ¿qué ha pedido? También quiere ingresar a la OTAN. ¿Qué cosa es la OTAN, señores? Voy a irme a ir, ¿ah? Para borrar, ya, yo nomás lo borro, yo no borro, borro, borro. ¿Qué cosa es la OTAN? Gracias, asistente. ¿Qué cosa es la OTAN? La OTAN es una organización bélica, militar. Acá el único convenio es intercambio de armas y de gente para que vaya a la guerra. Este no es un, este es la OTAN, algunos van a pensar que es un convenio comercial, ¿no? Que, donde se puede llevar mercadería, no. Es un convenio militar de guerra, de intercambio de armas. Si tú formas parte de la OTAN, Estados Unidos te facilita, no te regala, te facilita armamento. te da crédito. Si estás en guerra, te dan crédito. Eso es la OTAN. Entonces, voy a poner aquí a la OTAN. Entonces, la OTAN es una, es una institución mundial creada con un fin bélico de juntar a la mayor cantidad de países, ¿ya? ¿Para irse en contra de quién? En esa época era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como la URSS, eran varias naciones de la URSS, pero había países que no querían involucrarse en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ¿qué crean? Para hacerle el paro a la OTAN, cuyo papá es Estados Unidos, su financier, bacán, buena, que Estados Unidos es el financier número uno de la OTAN, ¿la Rusia qué hace? ¿Qué es lo que crea? Los escucho. El pacto de Varsovia. ¿Dónde queda Varsovia? ¿Dónde queda Varsovia? Polonia. Polonia no se va a incluir en las repúblicas socialistas soviéticas. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a haber una reunión en Varsovia, en Polonia, y ahí van a crear y van a firmar el pacto de la OTAN. Todos los países simpatizantes a Rusia van a ir conformando el pacto de Varsovia. Entonces, se crea el pacto de Varsovia y puede así enfrentar a la OTAN. ¿Estamos de acuerdo? Para el año de 1989 cae el muro de Berlín y toda la estructura internacional rusa cae. Rusia, la Unión de la República Socialista Soviética desaparece y muchos países se independizan de la Unión de la República Socialista Soviética. ¿Qué va a quedar? Solamente va a quedar Rusia. Rusia solito. Listo. Pero Estados Unidos se va a mantener firme con la OTAN y cada cierto tiempo Estados Unidos va a invitar a los países para que formen parte de la OTAN. Pregunto, yo veo que acá estamos aprendiendo mucho y la gente sabe. ¿Qué país de Sudamérica forma parte de la OTAN? Colombia. A ver, estamos aprendiendo. Colombia. ¿Y por qué Colombia se le... Estados Unidos, la OTAN, le lleva la invitación? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de invitarlo a Colombia para que sea parte de la OTAN? ¿Ah? porque está en bronca con Venezuela. Y uno de los convenios de la OTAN, búsquenlo, está en internet, uno de los convenios es el siguiente, país, acá son cerca de 27 creo, ahora creo que se ha incrementado un poco más, estos son las cantidades de países que forman parte de la OTAN. ¿Ya? Si un país fuera de la OTAN, un país fuera de la OTAN, se enfrenta con uno que forma parte de la OTAN, automáticamente toda la OTAN va y le hace apanado, todos se van y le sacan la mugre. Entonces, es lógico que detrás de la invitación que le ha hecho Estados Unidos, la OTAN es Estados Unidos, ya voy a hablar de la OTAN, que la OTAN le ha hecho a Colombia es porque quiere sacarle la mugre a Venezuela y le está diciendo mucho cuidado, no cambies tu sistema económico, mantente en el capitalismo porque si no te buscamos pretextos para la guerra porque pretextos para algo hay mil, mil casos, entonces solamente es cuestión de pretextos, entonces buscan un pretexto, Colombia entra en guerra con Venezuela y salta a la OTAN y le sacan la mugre a Venezuela, eso es lo peligroso de la OTAN. Entonces, la noticia del día de hoy, mira lo que dice, Finlandia y Suecia piden ingreso a la OTAN, con la mayor cantidad de países que ingresen a la OTAN va a ir en contra de quién? De Rusia pero tenemos una ventaja, yo simpatizo más con Rusia que con Estados Unidos ya, tengo familia en Estados Unidos no me voy contra la población sino contra sus gobernantes pero qué cosas positivas tenemos yo digo así porque me identifico con los rusos ¿cuál es la posición de China? ¿cuál es la posición de la India? Rusia tiene bastante cercanía con la China todos que han dicho los chinos toquenlo nomás los rusos y la India también y la India también está con los rusos pero hay un país más en Sudamérica que tiene mucha relación en Sudamérica que tiene mucha relación con los rusos ¿quién es? Chile y ha dicho Sudamérica Brasil Brasil por eso que ellos han formado los BRICS los BRICS apúntenlo la unión de qué países Brasil Rusia India China y Sudáfrica estas son las cinco potencias se han unido ¿por qué? porque este es el matón este de acá este es el matón este es el enemigo del mundo y como todo matón ¿qué crea? sus sicarios internacionales ¿cuáles son sus sicarios internacionales que hagan el trabajo sucio? Estados Unidos crea la OTAN para que no se ensucie a nivel internacional porque a Estados Unidos nada le cuesta va con su ejército y destruye todo lo que quiera pero eso no lo favorece su imagen se ensucia más de lo que está entonces ¿qué es lo que crea? sus matones internacionales ¿cuáles son sus matones internacionales? la OTAN entonces cuando se trata de hacer guerra no, la OTAN el informe de la OTAN dice tal cosa por lo tanto todos los miembros de la OTAN los países miembros que están obligados a facilitar facilitar lo que ellos tienen miedo a perder que son soldados soldados porque cada enfrentamiento que hagan Estados Unidos e involucre la OTAN lo primero que va a hacer es convocatoria ¿convocatoria de qué? para que conformen su ejército internacional y de esa manera a quien está llamando soldados del mundo y estos soldados del mundo ¿de qué países son? son de Francia son de Japón son de Inglaterra son de España son de Portugal ah, ellos van adelante pero los soldados de Estados Unidos son los que van atrás entonces los primeros ah, de Sudamérica también van no necesariamente como integrantes de la OTAN sino como mercenarios ellos también están mercenarios entonces cierro Rusia ¿contra quién se enfrenta? contra 29 países sumados los mercenarios y sumados los soldados del mundo esa es la desigualdad que estamos viviendo ahorita en este enfrentamiento de los rusos ¡Viva el Perú! acá apágame por favor apágame por favor ya está Augusto allá apaga por favor me despido acá